María Elvia María Elvia Simpática y tan bella como rayito de luz Te amiré distinta, sincera bonita, como ángel de Dios Te amiré distinta, como florecita, como puma rosa Como puma rosa, como puma rosa, por ser muy hermosa, cantando rosa Como puma rosa, como puma rosa, por ser muy hermosa, alegre y graciosa María Elvia María Elvia Eres tú para mí Como algo celestial María Elvia María Elvia María Elvia Eres tú para mí Como tú Es difícil encontrar María Elvia María Elvia Nunca había conocido una mujer como tú María Elvia Como puma rosa Como puma rosa, como puma rosa, como puma rosa, por ser muy hermosa, alegre y graciosa María Elvia María Elvia María Elvia María Elvia Eres tú para mí Como algo celestial María Elvia María Elvia María Elvia María Elvia besondó María El día morte María Y María 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 CC por Antarctica Films Argentina